¿Te sientes deprimido? ¿O te han denominado el depresivo del grupo? ¿Tal vez has escuchado la denominación, sufres de depresión? ¿Nosotros entendemos tristeza por depresión? Si quieres saber más acerca de la depresión, quédate con nosotros. Depresión Sin duda, una de las palabras más usadas, sobre todo en este año de pandemia, la depresión viene del vocablo latín, depresio, que nos define el agotamiento, el estar angustiados, el sentirnos abatidos por una situación que no sabemos manejar. Y es que sí, la depresión es uno de los diagnósticos en salud mental, psicología o en psiquiatría, que más ha tenido índices actualmente. Es preocupante, sí, para las personas que trabajamos en salud mental, necesitamos que la población conozca acerca de la depresión. Pero, ¿cómo se denomina en realidad la depresión? Es un trastorno del estado de ánimo que va a perjudicar nuestras actividades diarias. Lamentablemente, el sentirnos angustiados, abatidos, sin sentir que tenemos un propósito, ese desgano hacia la vida, tiene repercusiones. Y lamentablemente sí, repercute en todos los ámbitos. En contexto, tenemos a una persona que está mal en su trabajo, en su relación con su pareja, con sus amigos, o es la persona o este arquetipo de persona que se encuentra siempre con angustia, con denominación de problemas diarios. Es esta persona que se encuentra alejada a veces de nosotros, pero que lamentablemente como sociedad no tomamos en cuenta de que necesita ser atendida. Muchas ocasiones, las personas que estamos alrededor de un paciente que tiene diagnóstico de depresión, no le damos el apoyo que necesita. Nosotros como sociedad tenemos responsabilidad, tenemos obligaciones y tenemos derechos, pero una de las responsabilidades sociales es ser empático también. Entonces, estas personas con depresión que presentan estos síntomas, estos signos, necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica. La depresión también se manifiesta orgánicamente. Recordemos que una de las causas de la depresión son los desequilibrios hormonales. Tenemos una hormona llamada cortisol, que cuando sube y se mantiene, es la que va a ocasionar la mayoría de sensaciones agobiantes. Esta hormona que está arriba y mantenida es la que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos atentos para mantenernos alerta ante una circunstancia de peligro. Pero cuando se encuentra mantenida, ocasiona la depresión, además de otros desequilibrios neuroquímicos. Entonces, ¿necesitamos de un especialista para tratar la depresión? Sí. ¿Cuando está diagnosticada? Sí. ¿Necesitamos del apoyo de la familia? Sí, porque la familia es un apoyo necesario y fundamental para la recuperación de un paciente con depresión. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Podemos recuperarnos de un proceso de depresión? Por supuesto que sí. Pero necesitamos de esta ayuda de la familia, de los amigos y, sobre todo, que esta persona se sienta que necesita ayuda. Esta persona necesita concientizar que se encuentra en un momento y en un lugar en el que necesita soporte, que necesita apoyo. Y nosotros podemos hacerlo. Si bien este proceso no es fácil, tampoco es imposible de lograr. Recordemos que la depresión es una de las enfermedades que más está ahora colectivamente en nuestra sociedad. Pon tu granito de arena para que las demás personas puedan comprender acerca de esta patología. Mi nombre es Ruth. Acabamos de hablar de depresión. Y si te interesan más temas acerca de salud mental, déjanos en tus comentarios. Hasta una próxima ocasión.